¿Por qué es importante estar involucrado en una iglesia local? No sé si, Henry, podrías hablar al respecto. Sí, yo recuerdo hace unos años que enseñaba en una institución, que no voy a decir el nombre ni dónde, ni qué país, donde un estudiante en particular me dijo con la cara así, yo me gradué del seminario y saqué mi título de pastor. El pastor, obviamente ni entendía lo que había sacado en el seminario porque ningún seminario te puede otorgar el título de pastor. El pastor es un llamado y Dios solamente da ese llamado a ciertos hombres. No solamente, no cualquiera puede ser pastor, no cualquiera puede ser anciano, hay requisitos obvios que conocemos en la escritura, pero es muy importante que la persona que va al seminario y se gradúa con todas esas herramientas que acaba de mencionar, ser una persona con una conciencia de que debe participar y estar involucrado en una iglesia local y aún dentro, en el momento, en el tiempo que él está cursando sus estudios. Porque la iglesia local se transforma en el laboratorio donde ese individuo puede poner en práctica lo que está recibiendo. En nuestro caso tenemos algo muy excepcional, creo, en nuestra institución y en nuestra iglesia. La iglesia, el seminario está localizado justamente en un lugar donde la iglesia se encuentra y en el lado hispano, todos somos hispanos aquí, todos los que están estudiando en español son parte de nuestro ministerio y pasan a través de nuestro ministerio. Tristemente yo les llamo un ministerio in and out porque vienen, están con nosotros, estudian, se involucran y son parte del ministerio diario de la iglesia y es un beneficio para nuestra congregación y para ellos también porque salen con una idea de cómo es que una iglesia local funciona. Y esa es una educación que el seminario jamás te puede dar, solamente una iglesia te puede dar y por supuesto es un complemento y el laboratorio donde uno lleva a cabo lo que está aprendiendo académicamente. Y gracias a Dios, yo he hablado con un número de nuestros graduados que han ido a sus países de regreso y lo más valioso entre, bueno, una de las cosas más valiosas en su ministerio es el hecho de que pasaron años aquí con nuestra iglesia, con nuestro ministerio y fueron parte de nosotros. Y la verdad que han sido una bendición para nosotros y creo que nosotros hemos sido una bendición particular para ellos. Y el ministerio que ellos ahora pueden llevar a cabo siempre recuerdan, ah, tengo este patrón, tengo este modelo y puedo tratar de implementar algo similar, no tiene que ser idéntico. Claro. Sí, habiendo recibido ese privilegio yo pienso en el versículo donde Jesucristo dice que el alumno después de haber sido completamente entrenado será como su maestro. y muchos van a seminarios en donde todos los profesores son académicos, que no sirven en ninguna iglesia local. Luego cuando terminan, pues acaban siendo iguales, académicos sin una pasión por la iglesia local. Entonces creo que es sumamente importante si la motivación es ir a un seminario para capacitarnos, para ser un pastor, que vayamos a un lugar que enfatiza eso. Un ratito, hermanos, ya. En segundo Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por los últimos, no sé, 30 años, este texto ha sido mal interpretado. Personas que están involucradas en disipulado de nuevos creyentes piensan que este es el versículo, ¿no?, que es la base de su ministerio, que este versículo está hablando de la necesidad de disipular a los nuevos creyentes. No, no tiene nada que ver con eso. El trabajo del pastor, de los ancianos en la iglesia, es entrenar a otros hombres para que sean ancianos. Mira, el seminario existe para ayudar a la iglesia. Si ustedes tienen un joven en la iglesia, simplemente lo mandan a un seminario así. No están haciendo su trabajo. No, están mal. Los pastores deben invertir en los hombres fieles que tienen el deseo de ser ancianos, de trabajar en el ministerio. Y cuando mandan a sus jóvenes, a un hombre, a un seminario, ustedes son responsables que el seminario sea bíblico. Y que el hombre va a involucrarse en una iglesia bíblica y ustedes van a estar investigando siempre para estar seguro que este joven está involucrado en el seminario y está involucrado en una iglesia. Es el trabajo de la iglesia y de los pastores, de entrenar a otros pastores. Y a veces los seminarios existen porque los pastores no hacen el trabajo que deben hacer. Pero, aun los pastores que trabajan duros, también pueden apoyarse en un seminario bíblico. Que tienen la capacidad, tienen hombres que pueden enseñar todas las cosas que he mencionado. Pero pastores, no podemos simplemente pasar la pelota a otra persona. La persona que se levanta en nuestra iglesia para entrar en el ministerio es nuestra responsabilidad. Gracias.